Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de siete días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo. Lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí, tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Contigo aprendí, contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. No sueño con tus abrazos, tus besos soy fiel al calor que existe en tu piel. Sueño con tu sonrisa, pelo al caer Y otra vez te vuelvo a querer También sueño que tú te das cuenta Que yo quiero estar en tu cielo Como la luz del sol Vivo en sueños Quiero despertar Y darte mi amor de verdad Vivo en sueños Quiero despertar Estoy harto de imaginar Llegó tu amor Y en un instante me atrapó Sin preguntar Sin un aviso quiso entrar Al fondo de este corazón herido Que ahora siente con cada latido Oigo una voz Duda, todo es por ti Quiero alcanzar Lo que soñé Quiero besar Lo que haré No hay más Eres lo que tanto esperaba Lo que en sueños buscaba Y que en ti descubrí Tú Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Eres el amor De mi amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso ante mí Y cada vez que miro Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre pertenecí Tú Tú Has llegado a encender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti 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 Es que se enterrar Lo que haré Seguir Lo que haré 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 Eres todo lo que pedí Lo que no conocía Y que en ti descubrí Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Ya eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo dentro se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba del reloj Estos días A tu lado me enseñaron Que en verdad No hay tiempo determinado Para comenzar Al mar Siento algo Tan profundo Que no tiene explicación No hay razón Ni lógica En mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos Ya no habrá noches En tus desiertos Entra en mi vida Yo te dormí Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Acompáñame a estar solo A purgarme los fantasmas A meternos en la cama A meternos en la cama Sin tocarnos Acompáñame al misterio De no hacernos en la cama De no hacernos compañía A dormir sin pretender Que pase nada Acompáñame a estar solo Acompáñame al silencio De charlar sin las palabras A saber que estás ahí Y yo a tu lado Acompáñame a lo absurdo De abrazarnos sin contacto No en tu sitio Yo en el mío Como un ángel de la guarda Acompáñame a estar solo Acompáñame A decir sin las palabras Lo bendito que es tenerte Y serme infiel Solo con esta soledad Acompáñame A quererte sin decirlo A tocarte sin rozar Ni el reflejo de tu piel A contraluz A pensar en mí Para vivir por ti Acompáñame a estar solo Acompáñame a estar solo Lleva afuera Lleva además Está desierta la ciudad Mientras tú y yo Nos refugiamos en la eternidad No siento frío No siento frío Cerca de ti Dentro de mí Pilla el sol Cerca hay el cielo Y qué más da Tenemos nuestro mundo El día sigue siendo azul Si estamos juntos No importa nada más Que jamás sea invierno Tanto ruido Tanta soledad Gente que corre sin parar Tras la puerta Tras la puerta Este universo De infinita paz Necesito la calma Tanta soledad Que tú me das Se cae Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Y huir de todo el mal Que a todo he renunciado Por estar junto a ti Sabes No dejo de pensar Estoy enamorado Te quiero confesar Que soy solo un esclavo Que no sabe vivir sin ti Cuando llegas en tú Te metí sin mi ser Encendiste la luz Me llenaste de fe Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé No, no Como aguja en un pajar Te busqué sin cesar Te busqué sin cesar Como huella en el mar Tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes Te quiero confesar Que te encuentro irresistible No dejo de pensar No dejo de pensar Que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Por quedarme cerca de ti Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué Pero al fin Pero al fin te encontré Tan perfecta como te imaginé Sabes Sabes No pido nada más Que estar entre tus brazos Tanto tiempo busqué Tanto tiempo busqué No haya Bueno Tanto tiempo Hatvas Sí El N袋 Gracias por ver el video.